Música Muy bien vamos a empezar con este tema sobre la filtración supuestamente que viene de Eurogamer Muy interesante esta filtración según los datos de Eurogamer vienen de la propia AMD de una base de datos supuestamente que esta ha tenido esta información Donde supuestamente da a conocer las especificaciones técnicas tanto de Playstation 5 como de serie X Pues bien muy interesante esto la mayoría ya conocemos todo estoy cansado de hablar tanto de la GPU como la CPU Pero ahí verán en pantalla para que vean claramente los cambios que tendría Playstation 5 respecto a Playstation 4 y Playstation 4 Pro Ahí lo verán en pantalla los datos claramente donde todavía queda por confirmar dice por confirmar de Playstation 5 Ahora verán los de Xbox también en pantalla ahí lo verán para que vean claramente entre por ejemplo el cambio de la estándar de la Xbox One X y de la serie X Todavía datos por confirmar ya se habla que sería superior a la RX 5700 XT de AMD Es la información que se tiene supuestamente estaría ahí más o menos pero lo que realmente sale a relucir a todo esto es la potencia bruta No quiero hablar tanto de que va a tener tanto de frecuencia de que va a tener tanto de GPU Ya eso lo conocemos ya eso lo hemos requete visto nos vamos con supuestamente los cálculos finales como terminaría cada consola Pues bien según esta filtración según los datos que vienen de la base de datos de AMD de la propia AMD esto viene de Eurogamer Ahí verán claramente el título donde habla de esto no donde habla de la filtración y de donde vienen sus datos Hay que tener algo en cuenta cuando se trata de Eurogamer Eurogamer ha dado en el clavo con muchas informaciones cuando se trata de Next Gen Por ejemplo Eurogamer fue la primera que enseñó el prototipo de Nintendo Switch Lo que era la patente como sería todo mucho antes pero mucho antes claramente de saberse También tenía información de como sería que componentes tenía y claramente acertó prácticamente en todo Cuando se habló de esta información esta filtración de Nintendo Switch Solamente para acordar no quiero decir que tenga razón con esta información Pero hay que tener cuidado cuando esta gente habla de datos que tiene datos no que maneja datos Y claramente que tiene información directa de un documento no de unos archivos de la propia AMD Esto no es oficial pero claramente hay que tener cuidado porque puede ser así o semejante Lo que vamos a hablar es analizar lo que se dice es que Playstation 5 tendría 9,2 Teraflux No llegaría ni a los 10 no se si Sony haría no se algunos cambios y lo llevaría a 10 Supuestamente dicho por la propia Digital Foundry que pertenece también a Eurogamer Dice que según ellos tienen información o es que se la juegan y dicen que Xbox Series X tendrá 12 Teraflux Claramente esta gente tiene kit de desarrollo tiene información de ambas consuelas No nos vamos a hacer los estúpidos esta gente sabe ya pero no puede hablar concretamente de lo que sabe Porque hay embargo y claramente le traería problemas lo lanza como rumor o lo lanza simplemente como que ellos están adivinando Pero ellos tienen información no se si muy precisa pero la tienen porque esta gente se mueve en el medio Y claramente cada compañía quiere ver las opiniones de esta gente de Digital Foundry No porque son expertos en el tema Ya si usted cree en ello o no eso depende porque claramente esta usa su influencia dependiendo la cartera de cada quien Es una realidad pero de que son profesionales lo son Pues bien dejando esto claro 9,2 Teraflux supuestamente Playstation 5 12 Teraflux supuestamente serie X Realmente en que afectaría esto a Playstation 5 Realmente aquí hay algo positivo y algo negativo Vamos a abarcar esto de una manera claramente en que puede afectar a Sony y en que no le puede afectar Viendo como esta el panorama supuestamente según lo que se dice Sony optaría entre una consola potente pero a la vez un precio económico No quiere abusar del precio y Sony querría seguir lo que es la estrategia de Playstation 4 Una consola potente a un módico precio de 400 dólares Supuestamente Sony quiere esto y para Sony esta es la fórmula ganadora que la hizo ganar ya Ya la hizo ganar esta generación Claramente una consola que salió bien no fue un salto tan grande esta generación Pero creo que para lo que tenía no y lo barato que salió estaba bien Playstation 4 Entonces que supuestamente Sony se basaría en esto en la fórmula ganadora Una consola potente por un módico precio que muchas personas pagarían por el precio de 9,2 Teraflux por 400 dólares Que sería más asequible que una consola de 500 o 600 dólares Entonces ellos van a seguir con esta fórmula Esto es algo positivo porque claramente el precio juega en esta guerra El precio es importante No solamente son los Teraflux Olvídese de los Teraflux Voy a hablar algo concretamente en que Sony tiene ventaja aunque parezca que no la tiene Sony tiene ventaja claramente en el precio si sale así Estamos suponiendo de que esto es verdad ¿no? En el precio y también que Sony sabe exprimir mucho más su hardware Que por ejemplo Microsoft Sus estudios hasta ahora se ha demostrado así Se verá en la próxima generación Que Microsoft no hace nada con ser la consola más potente si no sabe aprovechar La indirecta clara se la tiró el creador de Erika ¿no? Este videojuego donde lanzó la puya directamente diciendo lo que yo estoy diciendo Que no vale de nada claramente tener mucha potencia cuando no se aprovecha Que los estudios de Sony saben aprovechar el hardware ¿no? De la consola y saben exprimir los gráficos Algo que estoy 100% de acuerdo con este hombre Entonces que la cosa está encima de la mesa Como quien dice solamente falta información Pero todo indica al parecer que será así Y yo creo que la cosa va por aquí Yo creo viendo las cartas Viendo claramente las declaraciones gente cercana a Sony Lo que dice y conociendo a Sony Yo creo que será inferior PlayStation 5 a Series X Pero la ventaja que tiene Sony Ya lo dije el precio también que sabe exprimir muy bien sus títulos Que puede que un videojuego por ejemplo Para que me entiendan Un videojuego de PlayStation 5 Hecho por Naughty Dog Hecho por Santa Monica Sorprenda mucho más gráficamente que uno de Series X Porque Sony puede jugar un poco con esto del checkerboard ¿no? Claramente una resolución dinámica Y aprovechar la potencia para sorprender más Que tener por ejemplo 4K nativo 60 FPS Que si Sony realmente hace esto como siempre lo ha hecho Podría tener ventaja Y hacer ver o creer Que PlayStation 5 no necesita esta potencia para sorprender ¿no? Y creo que claramente es así No necesita ser más potente Para demostrar claramente de lo que pueden hacer sus estudios Ya lo han demostrado Pero la desventaja que puede tener Sony Son con los títulos multiplataformas Si el FIFA se ve mejor Si el Call of Duty se ve mejor Si el videojuego de turno El Varo Royale El Fortnite se ve mejor A una mayor resolución A más FPS Mucha gente decantaría por Series X Simplemente y llanamente por esto Esto sería una de las desventajas que podría tener Y que si Microsoft no aprovecha bien la potencia Claramente no le va a servir de nada ser más potente Si Sony sabe exprimir esos 9,2 Teraflux Que se note mucho más ¿no? Que los videojuegos de Sony deslumbre más Aunque técnicamente sean inferiores A lo de Series X En cuanto a resolución O en cuanto a FPS Pero en cuanto a gráficos Puede que sorprenda Porque ya los estudios de Sony son expertos en esto Es algo que yo siempre he remarcado Cuando hablo de los estudios de Sony Que saben exprimir al máximo El hardware de Sony Entonces que Sony puede decir Mira Tu puedes tener más Teraflux que yo Yo tengo la ventaja del precio Tengo la ventaja que sabré exprimir mucho más que tu Habría que ver Microsoft Como viene con Series X Pero claramente ser más potente No le da ventaja La ventaja que podría tener ahora mismo Series X En cuanto a la potencia Puede ser un arma de doble filo Porque encarece más la consola Prácticamente Y también Si no sabe aprovechar Que no se demuestre Esa potencia extra Claramente esto le puede ser perjudicial A Microsoft Aunque esta tiene más estudio de calidad Tiene buen talento Está claramente fortaleciéndose Pero la potencia no garantiza Que vayas a ganar una generación Mayormente la consola menos potente Es la que gana siempre la generación Ha pasado desde hace tiempo Esta es la única generación Que Playstation 4 salió más potente Y ganó la generación Pero siempre por ejemplo En generaciones pasadas La consola menos potente ganaba Aunque hay que entender Que Microsoft Está mejor preparada que nunca Y Microsoft Claramente viene a dar batalla Tiene buenos estudios Tiene buena IP Y si sabe aprovechar la consola Y si sabe utilizar claramente Las terceras compañías Como FIFA Call of Duty Y todo esto prácticamente Le haría mucho daño a Sony La nueva generación Que aunque la potencia No le garantiza a Microsoft ganar Pero le da cierta ventaja cómoda Que prácticamente Sony le gusta ser la consola Más potente No le gusta ya De unas cuantas generaciones Hacia acá Dos generaciones Hacia acá Desde Playstation 3 Ser inferior a la competencia Mayormente sabe utilizar más El marketing de la potencia Que la competencia Al verse Por lo que supone Pero viendo lo que hay Viendo los comentarios De los allegados a Sony Viendo a Sony muy callada Y no parloteando mucho Respecto a la potencia Yo creo que lo que se ha filtrado Va por ahí la cosa No sé si sean 9 Teraflux Pero yo creo que Serie X Terminará siendo más potente Como ya dije No le garantiza un triunfo Pero claramente pone En aprietos a Sony Veremos una Sony Que claramente Que cuando están aprietos Es la Sony Más temida Que nunca Ya lo demostró En Playstation 3 Pero se viene señores Una guerra titánica Esta nueva Next gen Entre Serie X Y Playstation 5 Pues bien Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa Usted realmente cree Que le favorecería Esto a Sony Una consola Entre 9 o 10 Teraflux Por 400 dólares O realmente cree Que tiene que tirar Más para arriba Y enfrentar a Microsoft Con una consola Más cara O usted confía Plenamente en Sony Que vaya a exprimir Estos supuestos 9,2 Teraflux Que realmente Va a sacar provecho De esta potencia Me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy el Locongamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.